¿Hay finalmente acuerdo con los residentes médicos en la Ciudad de Buenos Aires? Algo así, ayer decíamos que habían pasado 20 días de paro por tiempo indeterminado de residentes y concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, pero 50 días de movilización y que estaban reclamando un aumento salarial en el caso de los residentes y por lo menos una ART para el caso de los concurrentes. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas después de la movilización que decíamos había anoche, la movilización de las velas, de las luces que se hizo en Santa Fe y Juan B. Justo? Bueno, la Asociación de Médicos Municipales llegó a un principio de acuerdo, un acuerdo que implicaría un salario de bolsillo de 210.000 pesos para los profesionales en grado de ingreso y ahí iría aumentando con algunas particularidades para las horas extras y demás. Lo que dicen los médicos que se vienen movilizando es que van a seguir en estado de alerta y movilización, que van a seguir con este paro por tiempo indeterminado, hasta que se les asegure por escrito de qué forma se va a hacer efectivo este acuerdo. Pasa que no terminan de confiar muchos de los trabajadores que se vienen movilizando de su propio gremio. Están desconfiando de la Asociación de Médicos Municipales, que es quien se sienta a la mesa de negociación. Algo que también se está dando hoy en día. Digo, dentro de los trabajadores que están precarizados, hay una situación y una discusión respecto de si va a haber un bono, una suma fija, algo que los ayude a llegar a fin de año. Y dentro de los trabajadores que sí tienen un marco de registración, lo que se da es también algunos que no creen en su propia representación gremial. Bueno, esto es lo que está pasando entre residentes y concurrentes, así que vamos a esperar, pero habría un principio de acuerdo para esta situación en la ciudad de Buenos Aires.